¡Ay, Dios les pague! ¡Dios les pague! Buenas noches, amigos. Yo soy Ñelo. Y yo soy Yehuta. Somos los reggaetoneros Ñelo y Yehuta. Y desde que nosotros... Desde que nosotros estábamos chiquitos, soñábamos con ser unos grandes cantantes. Pero como eso no se pudo, tocó volvernos reggaetoneros. Y pues somos los únicos que mezclamos el género urbano con el género rural. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para enviarle un saludo muy especial a nuestro gran amigo Don Omar, Doña Teresa y Don Gustavo, que son los que nos fijan en el mercado en el barrio fino. Ah, claro. Y yo también quiero saludar a nuestro gran amigo y colega Nicky Jan y a su hermano Elbra Jan. Y un saludo para mi hija también, a los Daddy. ¡Los Daddy y Jan Kee! Y yo también quiero saludar a mis hijos Wilson y Janet. ¡Asa! Sí, señor. Y bueno, queremos hacerle la invitación a las ferias y fiestas de Puerto Rico en su marco del Festival del Cuy puertorriqueño. Estamos celebrando. Y para eso hemos traído unas coplas pastuzas buenísimas directamente de Puerto Rico. Y dice así. ¡Saque la pata, vaya la bomba, chica solida, pa' que prendan los motores! ¡Saque la pata, saque la bomba, chica solida, pa' que prendan los motores! ¡Saque la pata, vaya la bomba, chica solida, pa' que prendan los motores! ¡Su muñero le gusta con el grupo VIP! ¡Vía impiales por la Panamericana! ¡Alla pase por tu casa! ¡Me tiraste su brasier! ¡Yo porque estaba borracho! ¡Porque traía dos copas! ¡Alla pase por tu casa! ¡Sí, había un perro en la puerta! ¡Pero no me pudo mover! ¡Porque era un perro caliente! ¡Que la pata bonita habló y le escribió! ¡Tú, tú, tú! ¡Ay, acusado! ¡Alla pase por tu casa! ¡Me tiraste un cuchillo, una cuchara y un tenedor! ¡Pero no me pudiste pegar! ¡Porque yo estaba cubierto! ¡Oye, añero! ¡¿Con qué litras se escribe huevo comando? ¡H o con G! ¡Con W! ¡Ay, acusado! ¡Yo pensé que tú sabías! ¡No, yo no sabía! ¡Ay, el pase por tu casa! ¡No tiraste un cigarrillo! ¡Yo creo que estaba prendido! ¡Porque me dejó la piel roja! ¡Voy! ¡Sabón! ¡Voy a la Span! 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 ¡Voy a la Span!